Hola, dime cómo estás, cuánto hace que no te veo, ya tú lo ves, yo soy el mismo. Nada cambió, nada cambió, todo es igual y ya no te nombro siquiera y ahora ya puedo decirte hola. ¿Y cómo estás? ¿Cuánto hace que no te veo? ¿Qué te pasó? No eres la misma, todo cambió, todo cambió. Nada es igual y no haré tu sombra siquiera y casi da pena decirte hola. Dime cómo estás, ananananananana. Hola, dime cómo estás. Hola, dime cómo estás, cuánto hace que no te veo, ya tú lo ves, yo soy el mismo. Nada cambió, nada cambió, todo es igual y ya no te nombro siquiera y ahora ya puedo decirte hola. ¿Y cómo estás? ¿Cuánto hace que no te veo? ¿Qué te pasó? No eres la misma. Todo cambió, todo cambió, todo cambió, nada es igual y no eres tu sombra siquiera y casi da pena decirte. Hola, dime cómo estás. Hola, dime cómo estás. Nada es igual, nada es igual. Hola, dime cómo estás. Hola, dime cómo estás. Yo soy el mismo del otra vez. Hola, dime cómo estás. Hace tiempo no te veo y por eso te pregunto ahora. Hola, dime cómo estás. Cuando te fuiste creíste que iba a morirme de pena boba. Cuando te fuiste creíste que iba a morirme de pena boba. No te fuiste creíste que iba a morirme de pena boba. No te fuiste creíste que iba a morirme de pena boba. Hola, dime cómo estás, nada es igual, todo cambió Hola, dime cómo estás, anananananananana Hola, dime cómo estás, te ves tan cambiada, pasas de moda Hola, dime cómo estás, no eres tu sombra, mírate bien Hola, dime cómo estás, casi da pena decirte, decirte hola Hola, dime cómo estás, alalalalalalalala